Yo soy Tomás Puerta, número 12, piloto de Antioquia. La verdad fue un fin de semana muy bueno, mucho más divertido. Yo creo que 600 Super Sports estuvo muy interesante este fin de semana, con pilotos que vienen de correr de otro país, que tienen mucho nivel, con pilotos que están estrenándose en la categoría hace uno o dos años también como Cristian Posada. La clasificación estuvo buena, estuvo un poco difícil con el tema del agua. Clasifique segundo, la primera carrera la pudimos ganar. La segunda carrera tuve una batalla muy bacana, muy limpia con Alfonso Linares. Faltaron tres vueltas, me quedé sin llanta trasera, empecé a patinar mucho la moto y la verdad nos toca mejorar. Yo creo que la categoría se va a ir poniendo cada vez mejor y esperamos estar en lo más alto del podio todo el año.